Bienvenido. Primero quiero comentar contigo este libro, ¿sí? Aroma de Romero. Es un libro extraordinario. Me lo acaban de regalar y se lo aprecio mucho, ¿sí? A Joaquín Arjona, que son prácticamente tres generaciones de fotógrafos de toros. Así es. El padre, el tío y él. Exactamente, el padre, el tío y él. Exacto. Y creo que tiene un gran contenido. Ese, aparte, también me hicieron favor de obsequiármelo. Diego Arguelles, que es uno de los principales promotores. Entonces, pues la verdad que vale, vale mucho la pena. Es, aquí está el gran curro Romero que viene ahí. Vienen fotos desde su, vamos, su adolescencia, su juventud tierna, ¿no? Así es, así es, de toda su vida de torero y pues hay un contenido bárbaro, precioso. Sí, extraordinario. Este es el toreo, yo creo que el más gitano, ¿no? Quizá. Yo creo que sí, o el que más movimiento en sensibilidad. Tuvo mucha sensibilidad y movió muchos escenarios, ¿no? Entonces, sí, es un tipo muy, muy especial. A ver, este, te contaba que una vez hace mucho tiempo en Málaga, toreaba Curro Romero y de Paula, Rafael de Paula, hicieron el paseillo. Yo, una persona, un señor que estaba cerca de mí, me dijo, ya me voy. Me dijo, oiga, ¿por qué? Yo vino solo a verle hacer el paseillo a Curro. Esa era la veneración, ¿no? Sí, totalmente. En fin, este, dame de tempestades también, ¿no? Totalmente. Como Luis Procula o... O Lorenzo Garza. Sí, Lorenzo, sí. Las tempestades. O salía cojinazos o salía no había más. No, es que es lo que tiene que hacer el torero, ¿no? O todo o nada, ¿no? Venga, pues aquí está. Muchísimas gracias. Ahora va a venir, va a regresar este, ahora, mi tocayo, Arjona, en febrero. Y lo voy a invitar para que me cuente de este libro extraordinario, de un personaje extraordinario. Por supuesto. Tú, por supuesto, debes tener tu colección de fotos, ¿no? Tengo una colección bonita de fotos, sí. Bueno, pues un día, ¿no? Un día, claro. Claro, sí. Un libro de fotografía, ¿cómo no? Oiga, les pido, por favor, que me lo guarden sin que haya olvidos luego. Sandrita, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué? El domingo al toro. Ya muy contento de poder estar reaperturando la Plaza México después de... 600 días. Así es, así es. Este, pues la verdad que muy contento. Me enorgullece, aparte de eso, torear el primer toro, que en mi administración así se los solicité. Este, de cuando nos empezaron a hacer la contratación, quise torear el primer toro, porque creo que el estandarte hay que llevarlo a alguien, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta esa responsabilidad. Ahora, te he visto, bueno, yo te vi casi de niño, chavalito, ¿sí? Toreando. Sí, es. Me acuerdo cuando te vi la primera vez en la México, pues, ¿qué tendrías? ¿Los 13? ¿12? 12 años. 12 años, en el vestido granita semi de fantasía, ¿no? No, sí. Y este, y te vi algo y luego te seguí mucho tiempo y yo ya eres una figura consumada de los toros. Gracias, gracias, don Joaquín. No, no, gracias, no, a ti. Sí, porque es que hubo un momento, Joselito, como que se perdió una generación de toreros, ¿no? Así es. Es que, digo, el que salgan toreros, este, es difícil, ¿verdad? Pero que salgan toreros que realmente impacten, pues, es todavía más. Entonces, creo que los ciclos se repiten y cada 20 años sale una nueva figura. Entonces, sí, existen entre esos 20 años, existe un gran vacío, ¿no? Y creo que, digo, los últimos fueron, desde luego, la etapa y la época del maestro Martínez y Eloy Cavazos, que ellos fueron a la par en tiempos. Luego viene el maestro Sotolucco, este, que, bueno, fue ya una nueva generación. Y, pero pasaron 20 años, o sea, y el maestro, el maestro Sotolucco, luego viene, viene luego mi generación que, digo, no que se haya perdido y que no hubiera toreros, pero, pero a lo mejor con, con ese impacto en social y en la taquilla no había existido, ¿no? No, porque además ellos llevaban mucho tiempo toreando. Así es. Sí, una vez entrevistaron a Eloy Cavazos, que me anunció que se iba a retirar. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué te retiras? Me dice, porque mira, yo cada año tengo un año más, y los toros siempre tienen cuatro años. Sí. Ahora, el maestro estaba más fuerte. Por cierto, que le mandamos un abrazo ayer, tenía neumonía ayer, antes de ayer. Ah, no me digas. Le escribí, me hizo, me lo transmitió su señora, entonces un abrazo al maestro, Eloy. Querido Eloy, te mando un abrazo fraternal, como siempre, y ponte bien, ¿sí? Ponte bien. Sí. Bueno, y a ver, mañana vas, el domingo, ¿sí? Con Rocarrey y él. Y Diego Silvetti. Diego Silvetti. Ah, ¿cómo me acuerdo yo de Silvetti? Sí. A mí me ponía, vamos, en sus últimas actuaciones, cuando ya era un sacrificio, ya era, transmitía arte, pero transmitía, antes que arte, el dolor. Impresionante. El dolor, era conmovedor, ¿sí? Sí. Yo no tuve la suerte de verlo en la plaza nunca, salvo en un tentadero, físicamente, personalmente. Pero me acuerdo de un momento precioso que yo tenía apenas 10 años y estaba toreándole en la México. Me acuerdo que estaba pegándole una media a un toro y yo estaba de pie con la piel erizada. O sea, era fascinante los que pudimos vivir ese momento, ¿no? Sí. Y, bueno, entonces, el domingo, yo creo que, yo ya tengo mis boletos, ¿sí? Sí. Pero va a ser una, va a ser una emoción taurina, ¿sí? Un reencuentro. Un reencuentro en donde yo no puedo entender que un partido que forma parte del régimen, el verde, ¿sí? En un país donde al día de hoy, bueno, donde para el lunes habrán asesinado a 178 mil personas, 178 mil personas en lo que va de este gobierno, del que forma parte del Partido Verde, desde el 1 de diciembre del 18, digan, ay, no, los toros no. Y que sigan asesinando un promedio de 85 personas diarias. Eso no hay problema, es estadístico. No, bueno, es incomprensible. Porque aparte de la manera, digo, hablando taurinamente, de la manera, dándose toros, es de la manera que preservamos el toro. Que es una paradoja, pero así es, ¿no? Totalmente. Solamente el 7% de la cabaña brava mundial es lo que se lidia en la plaza de toros. O sea, es nada. Entonces, pero lo que sí tiene es que sustenta muchísimas cosas la tauromaquia, entre ellos el arte, ¿no? El arte y la tradición y el poder hablar de otras cosas que no sea del gobierno, de la política, de la violencia, de la falta de medicinas, de las fallas en educación, de la realidad que vivimos todos los días, ¿sí? Por ejemplo, ahora, no estoy hablando de usted, presidente, fíjese, ¿sí? Y estoy hablando de toros. Para que veas qué quita le acaba de hacer el maestro José Lito, ¿sí? Diría Cantinflas, córtemelo. Por eso, cortito. A ver, José Lito, entonces, ¿qué haces de aquí a que llegas a la plaza? Bueno, normalmente, por ejemplo, el día de hoy fui al gimnasio. ¿Y antes los toreros no iban al gimnasio, hombre? No, hombre. Iban al bar y a la fiesta. Lo que pasa es que el toro ya está más grande y es más bravo. No, pero digo, es verdad que siempre uno se tiene que estar preparando continuamente. Un gran ejemplo, como lo decíamos, el maestro Eloy, ¿no? Sí. Entonces, ese creo que nos dejó una gracia. Sí, porque Eloy nunca fue de fiesta. No, él fue. Nunca, nunca. Él toreaba y se iba a su casa con su familia. Yo creo que hay que tener un poquito de todo, ¿verdad? Una gran disciplina y un poquito de inspiración también, ¿verdad? Hasta en la virtud, ¿sí? Así es. El extremo es pecado. Totalmente, totalmente. Entonces, ahora, esta tarde volveré a torear de salón un poquito. En la mañana ya fui al gimnasio, torearé un poquito de salón. Mañana, un último entrenamiento, toreando un ovillo y unas vacas. Ah, ¿sí? ¿En dónde toreas? En la granadería de Núñez del Olmo. ¿Dónde está? Está aquí en Puebla, aquí en las entradas de Puebla. Ah, o sea, mañana te vas a Puebla. Sí, para despejar la mente, sobre todo. Sí. Y regreso a desconectarme, a meditar, a hacer yoga. Me gusta hacer mucho yoga. ¿Meditas y haces yoga? Sí, medito y hago yoga. ¿Cómo han cambiado los toreros? Sí, sí, sí. Antes iban al bar, insisto, ¿sí? Me encantaría, pero eso después. Y entonces, meditas y haces yoga. Medito, hago yoga, me busco concentrar y podía esperar hasta que llegue el mozo despacio. ¿Y te duermes? ¿A qué hora duermes el sábado? Pues ahora sí que depende, depende del miedo. Ah, sí. Depende del miedo y el estrés que traiga, sí, sí, sí. ¿Sí te da miedo? Sí, sí, siempre tiene uno miedo. Miedo al fracaso y miedo a que sepas que sabes que en un momento dado no puede regresar. Que sabes y que casi te consta. Y me consta, y me consta. Con la última voltereta en Aguascalientes. Así es, así es. De la que por lo menos dos toreros que conozco no regresaron. Así es, así es. Gracias a Dios estoy aquí. Y dime, ¿entonces ya te duermes y el domingo? El domingo me suben a la habitación un desayuno, un desayuno de un poquito de fruta. Y pues ahora sí que lo que aguante el cuerpo porque la verdad que es... O sea, ¿te despiertas a qué hora? Ese día es el único día, los días que toreo son los únicos días que me permito despertarme tarde. O sea, 10 de la mañana o lo que más que pueda dormir para estar, tener energía y fuerza. Bien hecho. ¿Los desayunas? Desayuno. ¿Qué desayunas? ¿Fruta y qué? Fruta, un poco de jugo de toronja o de naranja para estar como activo. La vitamina C es importante. Entonces ya, dejo hasta... ¿Y ya? Y ya. No más hasta después de la corrida. ¿Por qué, acuéntanos, te explícanos tú, por qué los toreros van prácticamente en ayunas a las corridas? Normalmente, digo, lo principal es por si hay alguna intervención. ¿Quirúrgica? Es quirúrgica, exactamente. Poder estar en óptimas condiciones para que los doctores puedan operarnos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, al cuerpo lo acostumbras a generar un tipo de endorfina distinta. Entonces, te estás como más activo, no estás pesado, ¿no? Eso es básicamente por los dos motivos. ¿Te vistes en tu casa o en el hotel? No, en el hotel. Siempre en hotel. Incluso en mismo Aguascalientes, o en Madrid, que es donde normalmente resido. ¿No resides en Madrid? En Madrid y en Aguascalientes. No, pues andas perdido, ¿eh? Sí, sí, sí. Como el alcalde que me decían, que decía hace rato, ¿no? Oye, entonces te vas al hotel y ahí, ¿qué pasa? Porque es una liturgia. Sí, me desconecto, me desconecto, incluso el celular lo apago, desconecto los teléfonos, así nada. Saben, digo, si hay alguna urgencia con qué personas que están alrededor contactarme, y pues a descansar, a desconectar, a leer, a hacer meditación, yoga y poco más. ¿Y a qué hora te empiezas a vestir? Depende, pero siempre soy tardón. La verdad siempre voy, si empiezo a las cuatro y media la corrida o a las cuatro, pues dos horas o dos horas y media antes. Aproximadamente. ¿Tú eres de los que ponen el vestido en la cama? No, no lo pongo. No, 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 exacto. Ni los sombreros, ni los sombreros. Ni los sombreros, ni la ropa. Exactamente. ¿Cuenta por qué? Pues es una superstición, una superstición ya de tradición. ¿Derivada de? Del teatro, ¿no? Entendía. Del teatro y de que solo se pone en la cama la ropa de los muertos. Ah, buen dato, no lo tenía, no lo tenía. Entonces, por eso lo ponen en la silla, ¿no? En la silla, siempre, siempre en la silla. Siempre vestidos, digo, todos los trastos de torear, sombreros y todo, nada en la cama, nunca. Dime, ¿cuántos vestidos de torero tienes? Debo tener en casa, que espero pronto me haga el favor de acompañarme, este, tengo cerca de 60. ¿60 vestidos tienes? Sí, esos ya retirados, más los que tengo activos que normalmente año tras año, pues vas haciendo una modificación de guardarropa, ¿no? ¿Cuánto cuesta un vestido de torero? Pues depende. ¿Cuánto puede costar? ¿Entre cuánto y cuánto? Este, más o menos sobre los 7 mil euros, entre 5 y 7 mil euros, exacto. O 8 mil más o menos, por ahí. ¿De los sastres allá? Sí, y también hay un sastre, hay un sastre también en Guadalajara. Sí, lo sé. Este, que es un gran sastre, entonces. Lo conocí, lo sé, sé de él, vamos. Es un muy buen sastre, César se llama. Sí. Entonces, me los hacen en Madrid, la casa de Fermín, que es una gran, de gran tradición, y César Gutiérrez. Oye, ¿te acuerdas de la maestra de Sevilla? Sí, de la maestra Nati. Sí. Muy bueno también, en los capotes de paseo, sin duda la mejor, ¿no? ¿Y todavía existe Nati? Este, su hijo, ese que... Ah, su hijo. Su hijo, Enrique, es quien lleva ahora la sastrería, y son grandes artistas, son unos artesanos fantásticos. ¿Cuánto cuesta un capote de paseo? Pues, existe, hay capotes de paseo muy sencillos, desde dos mil o tres mil euros, hasta los veinte mil. Ándale. Hasta los veinte mil, hay de todo. ¿Y para usarlo, un minuto? Para usar, exacto, para hacer el paseo, como decían, pero cincuenta y siete pasos. ¿Son cincuenta y siete pasos? Pues, por ahí había una, este, sí, un dato donde el paseillo de la maestranza son cincuenta y siete pasos. Sí, lo que pasa es que es una plaza, una plaza ovalada, casi, digo, no es el círculo perfecto. No es el círculo perfecto, exacto. Ni en Ronda, ¿no? En Ronda sí es más ovalada, ¿no? Más ovalada, exactamente. O en Nîmes. En Nîmes es suave. Es una plaza preciosa, ¿no? Wow, este, coliseos romanos fantásticos, preciosos. En fin, Joselito, pues, ¿qué triunfes el domingo? ¿Sí? Muchas gracias. Y que nos hagas pasar una gran tarde. Que lo disfrutemos todos y que sea por todos esos aficionados que se revelaron y que no se dejaron, ¿no? Sí, hay que dejarse. Gracias, querido Joselito. Joselito, dame el domingo a las cuatro y media. A las cuatro y media y nos vemos. Parte Plaza en la México, en el regreso de los toros. Gracias, Joselito. Gracias a usted. Ustedes muy bien y mucha suerte. Gracias. Gracias, yo voy a unos anuncios.